hola amigos muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este día se va a tratar de cocinar una rica berenjena supuestamente dicen que sea marca pero no tenemos una estrategia para quitarle la amargura y la vamos a hacer con huevo una preparación y vamos a inventar algo ver cómo nos queda y pues ven así que vamos a ver cómo vamos a hacer como pueden ver amigos ya tengo la berenjena aquí a mis manos y pues poco a poco vamos a ir mostrando cómo lo vamos a preparar como les digo este es como un invento mío no sé no he visto ningún vídeo no he visto nada como se prepara pero nosotros vamos a picar esto más mírenlo bueno aquí estamos ya listos para preparar la berenjena pero creo que vamos a quitar esto vamos a quitar así también la parte de atrás y la vamos a cortar a la mitad así como está la mitad vamos a sacar cuatro piezas cuatro piezas no importa cómo quede uno más grande uno más pequeño no importa cuando después que tenemos estas y tratamos y comenzamos a sacar estas piezas y hacerle cortes pequeños y quedando hasta hasta así y así la berenjena después se corta por piezas y que vayan quedando esas piezas y y bueno aquí ya lo tenemos aquí lo vamos a poner a que herva y que le saque todo lo amargo que tiene eso alexandra que quieres mirar a tener la camisa de papa tirado que quieren que quieren se chetaba que quiere pero maliciendo bueno ahorita le vamos a poner un cobertor aquí de aluminio para que agarre calor y sude más rápido la berenjena y pueda sacar lo amargo que tiene bueno mientras está cociendo la berenjena vamos a echar dos huevos en esta ollita los huevitos y los vamos a batir pero le vamos a poner un poquito de harina después de batirlo le vamos a poner un consomé bueno le echamos un poquitito de sal así porque sólo así lo tengo no tengo algún botacito para ponerlo y le vamos a poner harina también no la gran cantidad lo voy a medir porque eso lo fuese como dos huevos también no quiero que se haga más masa que y le vamos a poner un poquito de leche también no mucha fue poquita y vamos a volver a batirlo bueno ya tenemos ahí la masquita la masita preparada para poder poner ahí las las piezas de se me olvida el nombre siempre de la la berenjena bueno amigos ahorita vamos a poner estos a que se me vayan descongelando a coserlos un ratito nomás y y vamos a pasar con la berenjena porque ya está lista ahorita la vamos a a sacarle todo el jugo que tiene todo el agua que recogió para para poder este poder este poner el el sazón que le hemos hecho bueno no para que le esto ocupó el cuchillo para sacarle toda la agüita y que vaya quedando toda apelmazado así y ahí cabe y cuando ya está ninguna de acá la volvemos a poner acá la hoy me pasé de de cocido y lo de muy cocido pero bueno así lo vamos a ir exprimiendo exprimiendo acá saliendo el agüita todo lo que tiene el juguito y ahí va también lo ácido lo 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 amargo bueno amigos ya tenemos aquí la berenjena y lo vamos a ir metiendo en él juguito que hicimos acá que vaya agarrando ya el sabor y todo junto junto a la masa y todo lo demás y lo como bañando y ya cuando está lo vamos a ir poniendo la freidora que está al lado cuando salga la primera pieza se lo vamos a mostrar va a quedar pero ahorita es muy pequeña así que vamos a estar poniendo una por una como pueden ver amigos aquí está una de las primeras piezas que salió ya está lista este miren cómo quedó y me falta preparar la salsa de tomate mientras se está cocinando lo demás voy preparando la salsa de tomate esto es como es muy poco vamos a hacer dos tomatitos le vamos a echar cebolla le vamos a poner un poquito de ajo un poquito de cebolla este como se llama orégano también agarrando un poquito de comino lo voy poniendo a todo lo de la salsa ahorita que vamos a preparar mientras está la berenjena como pueden ver amigos ya están aquí las berenjena y aquí ya tengo el cuadro la salsa de tomate y ahorita sólo me falta que la ponga a cocer pueden ver ahorita ya la voy a preparar la salsa de tomate y también ya tengo listo los camarones que estamos preparando ahorita se los muestro acá están ya que también lo voy a poner a cocer a freír igual que lo que me sobró de lo de las berenjenas lo usé aquí para los camarones también y que queden así preparados igual como pueden ver aquí ya se está friendo los camarones y acá la salsa de tomate preparándose lista para proporcionarse a la berenjena y a los camaroncitos cuando ya estén bueno amigos aquí ya está preparado el cómo se llama no me olvido la berenjena y con camaroncitos debería llevar un poquito de arrocito ahí para que estuviera más riquito y una ensaladita va pero este como digo yo es un invento mío y lo va a probar zara a ver qué tal le sabe de él está bueno sea sincera conmigo está bueno le gustó que no está amarga como la otra vez igual que la otra vez y quedó dulce como dicen que es amarga entonces cuánto me da amor usted es la que me haya dado la apuntación ahí cuánto cuánto me califica un nueve un nueve porque como que le falta un poquito de sal vaya un nueve cerrado entonces bueno casi el diez para la próxima entonces bueno bueno vamos a probar los camaroncitos vamos a probar los camaroncitos mmm los camarones ahora la berenjena te lo ponemos tiene razón pero ahora no está salada ni simple pero es que la berenjena a lo mejor no sé por qué le dio como un sabor diferente no es porque sí le puse condimentos a todo amor Entonces, la berenjena Salve la berenjena porque yo hago condimento A lo mejor quiere más fuerte pero tampoco lo puedo dejar salado Ajá, no, pero está bien así porque la salsa le da el sabor también Le da el toque que le falta Sí, sí Para la próxima tal vez le voy a poner un poquito más Más sal De sal, pero lo que es como el huevo, no sé Sí, sí, a lo mejor a la próxima le voy a poner Venía Alexandra a probar este A ver Vení mi amor Espérame, voy a ver Más mi amor, la berenjena mi amor Ahí está, a ver, sí Eso mi amor, ay qué hermosa Qué rico, ay qué preciosa Bueno, es todo por el día de hoy Espero que les guste el video Suscríbanse, denle like Y gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!